hola a todos soy devoto leonardo el gnóstico en mi canal el teísta esotérico 1001 bueno estamos a día primero de enero del año 2018 feliz año nuevo para todos bueno en esta ponencia quería dar un mensaje sé feliz ese es un buen mensaje no te preocupes y sé feliz recuerde que usted es un alma espiritual en evolución al servicio eterno de dios y en unión eterna con dios su ser verdadero es eterno su ser externo es pasajero pero su ser interno es eterno y tiene una chispa de lo divino en su interior la verdadera naturaleza de su ser es el ser la conciencia y la bienaventuranza eternos un alma conectada con dios a través de su propia chispa divina interior eso es pura ser pura conciencia y pura bienaventuranza es la esencia de la verdad disfrute de la vida disfrute de las cosas bellas de la vida pero también hágalo con la conciencia de que las nubes van corriendo por el cielo y usted no se puede aferrar a las nubes las nubes van pasando van pasando van pasando y van cambiando de forma y así es nuestro mundo de las formas no nuestro mundo de ilusión tenemos que apegarnos a aquello que es eterno tenemos que apegarnos a aquello que realmente es valedero nuestra alma en unión eterna con dios nuestra alma con una chispa de lo divino en su interior nuestra alma eterna entonces vamos a tener disfrute en la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del cristo interno entonces no se preocupe y sea feliz recordando su alma eterna bueno quería dar este mensaje de año nuevo y recordando siempre la gnosis eterna de la chispa divina interior creo que ese es el conocimiento más útil que uno puede tener en la vida y es también lo más práctico de la disciplina espiritual recordar nuestra verdadera identidad conocernos a nosotros mismos no se preocupe y sea feliz es una gran síntesis del pensamiento espiritual basado en un alma inmortal que tiene una chispa de lo divino en su interior basado en el conocimiento de uno mismo no se preocupe y sea feliz todo es pasajero todo va y viene pero su ser eterno su yo verdadero es puro ser pura conciencia y pura bienaventuranza eternos brahman y el atma son uno en esencia bueno namaste desde la presencia del cristo en mí saludo a la presencia del cristo en ti namaste paz a todos los seres bueno muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos no 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 no